Bueno, pues seguimos en Tars de Café, su programa favorito, y con nuestra siguiente invitada, Lorena Suárez. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Qué bueno, ella viene de este entrenamiento de vida, Life Training, y nos vienes a compartir tu testimonio. Lore, cuéntanos, por favor. Así es. Te voy a encargar un poquito si te acercas tu micrófono para que el público te pueda escuchar muy bien. Muy bien. Pues muy bien, es una experiencia increíble, es una experiencia preciosa, la verdad. Yo les digo que salí muy contenta, entré de una manera, yo salí viendo la vida de otra manera, es una experiencia inolvidable. ¿Quién te recomienda a ti, bueno, este entrenamiento de vida, Lorena? A mí me lo recomendó una amiga, una amiga me invitó y yo inmediatamente le dije que sí, no lo pensé dos veces. ¿Ya habías notado en ella algún cambio? Sí, mucho, 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 un cambio exageradamente en ella, yo dije, pues, ¿qué será? ¿Qué será? Pues, vamos. La verdad, este, increíble, muy, muy, unas cosas hermosas que se viven ahí. ¿Cuándo fue que tú viviste esta maravillosa experiencia? El primero lo viví hace como un año, más o menos un año, y ahorita acabamos de salir del Start hace como tres meses, más o menos. ¡Ay, excelente! Aquí tuvimos la oportunidad, vía el canal que, bueno, vinieron los coach a darnos una probadita de lo que era Life Training. Y la verdad es que con tan solo eso, te quedas motivado, te quedas, bueno, como extasiado de querer más, de saber más. Y, bueno, tú ya estuviste ahí, danos tips, recomiéndanoslo a la gente, ¿qué es lo que más te ha gustado de este entrenamiento? Bueno, híjole, es que la verdad te gusta todo, todo, entras con mucho miedo, sin saber ni a qué vas. Yo entré, te digo, siendo una persona, pues, no sé, a lo mejor triste por las circunstancias de la vida, pero esto te cambia, te cambia muchísimo. A mí me cambió mucho la vida, vi la vida de otra manera. Híjole, cosas que dices, no imaginas de tu vida. Yo, yo como experiencia, descubrí muchas, muchas cosas en mi vida que yo creo que jamás las hubiera descubierto. Un tip de algo muy común que a lo mejor tú no sabías que te estaba deteniendo el crecimiento de tu vida en este universo y que ahora ya notas que trascendió. Yo creo que los miedos, los miedos que tenemos, tenemos muchos miedos, yo en lo personal tenía muchos miedos y yo superé todos estos miedos, todos los rencores, yo creo que también. Ay, excelente. Y bueno, sabemos que toda tu familia es como, bueno, la conoces muy querida. Y a quienes más nos recomendarías, Lore, porque se nota en tu cara, bueno, así como una luz divina, además que eres guapísima, el ojo azul, por supuesto que claro que se ve. Ayúdanos, por favor, invitar a la gente para que se animen a este live training. Ay, sí, yo de verdad les pediría, híjoles, yo les digo, yo quisiera que toda la gente que amo y la que no amo, así que fueran en serio es una experiencia divina, les cambia la vida por completo, ven la vida de otra manera y a mí me encantaría de veras que toda la gente de Celaya fuera porque tendríamos un Celaya mejor. Es así, pues muchísimas gracias, Lore, un gusto tenerte aquí y verte con sonrisa. Muchas gracias, igualmente fue un placer. Y bueno, pues anótense para el próximo live training porque ya sabe que transforma vidas, es muy recomendable, bueno, hasta bailar nos ponen. Nada más como un tip de salud y bienestar, hasta bailar nos ponen, no se va a aburrir.